El trolebus y la ecovía en Quito trabajarán en horarios extendidos durante el feriado por el Día de Difuntos e Independencia de Cuenca. Estos corredores municipales arrancarán sus operaciones desde las 6 de la mañana y se alargarán hasta las 12 y 10 de la madrugada. Le contamos cuáles son los horarios desde el jueves 2 de noviembre hasta el domingo 5 de noviembre. Este jueves 2 de noviembre, por ejemplo, el trolebus y la ecovía empezarán desde las 6 de la mañana y terminarán sus operaciones a las 9 de la noche, mientras que los alimentadores trabajarán desde las 6 hasta las 9 y 40 de la noche. El viernes 3 de noviembre y sábado 4 de noviembre serán horarios diferentes. El trole y la ecovía empezarán a las 6 de la mañana como de costumbre, pero se alargarán hasta las 12 y 10 de la madrugada. En este caso, los alimentadores solo funcionarán hasta las 8 y 40 de la noche. Finalmente, el domingo 5 de noviembre el horario será igual que el viernes. El trolebus y la ecovía empezarán a las 6 de la mañana y terminarán a las 9 de la noche. En cambio, los alimentadores serán hasta las 9 y 40 de la noche. Le recordamos a los usuarios que los circuitos que no operarán durante los cuatro días de feriado son los siguientes. Del trole, el C2 Morán Valverde El Labrador, el de la ecovía, el E1 Huamaní Universidades, E2 Quitumbe Río Coca y E8 Huamaní Elegido. Este plan de movilidad se implementa con la finalidad de movilizar especialmente a quienes acudirán a los distintos cementerios de la capital. Y para aquellos turistas nacionales y extranjeros que visiten la ciudad. Informó Mía Sabeli Carrera.